¡Hola amigos del canal Abrí los ojos! Hoy vengo con una presentación de mi extracto de naranja, cáscara de naranja y limones. Yo aprendí a filtrar la cáscara de naranja y limones, la cáscara, he aprendido a filtrar. Así es que yo tengo una crema que les puedo enseñar a cómo usar las cremas de la cáscara de naranja y limones. Así que yo tengo esto, he aprendido a filtrar. Pero les voy a mostrar para qué lo uso. Ya tengo tres meses de experimentación y me va perfecto. Porque la cáscara de naranja y limones es muy muy bueno. Es hidratante, deshidratante, antiodorante, deodorante, etc. Como la vitamina C tiene su complejo A, B, C, K, tiene las mejores vitaminas para la piel. Pero yo estoy haciendo un experimento en la piel de mis piernas, de mi pie. Así es que les voy a explicar por qué he intentado hacer esto, por qué estoy usando esto. Les voy a explicar al momento que empiezo mi terapia de mis masajes de mis pies. Ok, amigos, síganme. Al inicio, les saludo, mis saludos a todos ustedes, a todos mis seguidores del canal Abre los Ojos. Siempre va a estar mostrando cosas sanas, cosas orgánicas, cosas de mi propia experiencia. Así que yo voy a estar mostrando de mi propia experiencia y hecho orgánico. Porque en realidad, eso es lo que yo necesité. Así que mis saludos cordiales a todos ustedes en cualquier país que se encuentran. Sea noche, día, etc. Espero que lo pasen felices con sus familias, con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos, cuñadas, cuñados, etc. En amor, en cariño, por favor. Así que yo estoy mostrando mi terapia de mi pie. Con la cáscara filtrada del naranja y limón. Así que en cualquier momento, les voy a enseñar cómo filtrarla o sacarla el aceite de naranja y limón. Con la cáscara. Amigos, síganme. En primer lugar, voy a necesitar una toallita que voy a poner para mis pies. Esto es para no ensuciar el piso, la aljombra que tengo, porque mi casa tiene aljombra. En segundo, voy a amarrar mi pelito para que no se me desparrama. Así que ya, por lo tanto, tengo acá en mi bracito, en mi manito, tengo acá mi amarrador. Cualquier ratito que mi pelo moleste, las amamos. ¿Ya? Así que ya, manos a la obra. Así que han visto, al inicio, tengo mi estufa que está con candela. Como es en invierno, ya necesito tener un poco de calificación. Bien. El primer paso, esto es aceite de naranja y limón de la cáscara. Aceite de la cáscara. Así que esto ya está filtrado. Ay, caracho, olvidaba traer un cotón. Un segundo. Ya, tengo un cotón acá. Un cotón. Y voy a mostrarle mis piernas. Porque yo estoy haciendo mi experiencia. Estoy haciendo mi experiencia con la piel de mi pierna. De mis piernas. Pueden imaginarse, yo no tengo ningún varices, nada, absolutamente nada en mis piernas. Mis piernas son limpios. Y las cuido bastante con aceites orgánicos. Las cuido mucho. Así es que yo no tengo ningún varices. Es limpio. Y mi piel está rejuveneciendo aún mejor de lo que antes. Está rejuveneciendo con este filtro que hice. Con el aceite de la cáscara de limón y naranja. Bien, estos son mis detalles. Estos son el arbolito de mi hija. Esto es mío. Esto es mío también. Pero bien, vamos a empezar. Esta es la cáscara de limón y naranja. Tienen mucho, 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 mucho hidratante, deshidratante, deodorante, etc. Es muy, muy bueno. Después de hacer un filtro, yo le he puesto en una pequeña botella. Así que la próxima voy a poner en botella este vidrio. Por lo tanto, ya les voy a mostrar cómo hacer mi terapia. Es suficiente para un cotón. Ya es suficiente. Ya no lo uso después. Eso le tapo bonito. Y con esto le paso todas mis piernas. Esto, ¿sabes por qué lo he optado? Porque en esta parte de mi pierna, de mi parte de acá de mi pies, he tenido un algo que se me hinchaba. Y entonces, eso es la manera en que yo, ¿qué cosa hago? Optado. Entonces, optado ya hace ya, ya usando tres, tres semanas, tres meses, ya. Y ya, pues, estoy mirando mucho, 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 la mejoría. Así es que yo uso de esta manera, ya. Y ya, hago mis masajes por todas mis piernas, de esta manera. Incluso para, para los pares, es que puedan ver las espinillas en estas partes, ya. Yo lo pongo desde todito, todito. Y ya, así le masajeo, le pongo eso, así todito, para que me hidrata la piel de mi pierna. Pero otro tiempo voy a probar en otras cosas y les voy a estar mostrando. Ahora que les estoy mostrando, es para mis piernas. Este aceite de, de estas frutas, la cáscara de estas frutas, es muy buenísimo. Yo ya hice mi experimentación. Y el, el olor, ay, qué agradable huele esa fruta. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Así que, amigos, amigas del canal, abrí los ojos. Estoy haciendo mi terapia de mis pies, de mi, de mis pies, de mis piernas. La piel de mis piernas se ve hermoso. Puedes meterlo todo, 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 en esta manera. Con el algodón que lo tienes, ya. Todo. Lo pasas todito, ya. Un masajeadón. Y ya, pues, es hermoso. Es hermoso y la piel se ve más suave, deshidratado, descansado. Esto se hace en las noches para ir a dormir. Pero ahora yo estoy mostrando en el día para ustedes. Si los desean, pueden seguir el consejo y ya está en sus manos. Cualquier tipo de remedio está en nuestra cocina. En nuestra cocina en donde que nosotros compramos. Las mujeres somos el número uno de tener todas las cosas en nuestras manos. Y, pero siempre pidiendo a Dios que el Señor Jesucristo nos vea inteligencia. Porque Él creó hasta incluso los remedios para el hombre cuando Él creyó al hombre. Creyó con todos sus remedios, con todos sus accesorios. Así que hay que seguir las cosas siempre, inteligentemente, honestamente, pensando. Y Él nos da buenas ideas. Y lo hacemos. Solamente lo hacemos. ¿Ya? Yo siempre pido a Dios primero cualquier cosa, cualquier cosa que yo quiero hacer. Digo, Señor bendígame. Yo pienso esto y quiero hacerlo. Y lo hago. Y de verdad, y de verdad, amigos, funciona. Funciona. Y ya una vez que me sale bien, yo pues ya les muestro a ustedes. Porque ya me ha salido bien. Cosas que no me salen bien no voy a mostrar, ¿no? Para el mundo se muestran cosas que realmente va a salir bien. Va a tener su propósito. Va a tener su resultado. Porque si no, tampoco, pues no, no es dable. Yo no hago eso. Yo hago de mi propia experiencia. Yo hago de mi propia vida. A veces no vengo al canal porque estoy haciendo mi experiencia, mi experimentación. Enseguida yo muestro para ver una salud buena. ¿Ya? Y así pues ya. Así la pongo mi masaje en las noches para dormir. Y como les cuento, en estas partes, en las dos, yo tenía un volumen que se me hinchaba. Y ahora pues, y ahora pues la circulación está mejor. Encima tomo en las mañanas dos limones con una taza de agua tibia. ¿Ya? Y pueden observar mis piernas. Ya están. Ya están hermosos. Todo, ¿sí? Y mantenerlo limpio, mantenerlo deshidratado, la piel, a estas edades, siempre y cuando, cuando te pones el vestido, las piernas se ven bonito, suave, y de carne llenito, y de color hermoso. ¿Sabes? 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 Bueno, yo do, porque me gusta ser mi hermosa en mi cuerpo, así que eso es lo que yo hago. Y me gusta tener hermosas hermosas. La orange skin y la lemon skin, I might myself get oil from myself, oil organico from these fruit skins. que es lo mejor para nuestra skin así que lo hago y luego me siento feliz la smell es tan hermosa la smell es tan hermosa no creo que la smell es tan hermosa la whole house la smell es oh my gosh la smell es como una fruta o algo qué es una hermosa hermosa la smell es tan hermosa la skin, la orange skin la fruta skin es tan hermosa así que lo metí en mi skin y funciona funciona sí, exactamente funciona así que estoy feliz con eso si quieres hacerlo, puedes hacerlo pero si no, ok esta es tu decisión bien, esto yo hablo porque los ingleses también me dicen ¿por qué no hablas en inglés? ¿por qué no dices lo que haces? ¿por qué no explicas? me dicen así que eso es la razón en que yo como el español que le he hablado igual las estoy hablando a todas las personas que necesitan muchas personas me han escrito ¿por qué no hablas en inglés? ¿por qué no explicas en inglés? entonces ahora es la oportunidad en que cada en cada de mis videos voy a explicar primero en español enseguida en inglés para la gente que necesita ¿ya? así pues lo que agradezco también voy a agradecer en inglés y también como en español así que por lo tanto vamos a estar progresando con la salud buena así es amigos amigas del canal abrí los ojos he mostrado mi mi extracto de mi hoyo de 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 naranja de la cáscara de naranja y lingones imagínate abrí los ojos puede lograr hacer tantas cosas hermosísimo la naturaleza hermosísimo oh bueno thank you very much for all of us to see me and then well I'm really happy to do for myself if you like you can do it it's your choice thank you thank you very much for watching me and if you want asking me or or if you want if you if you're asking me I can write back to you so well anyway I can explain to you better than than any so I can explain to you what to do if you're interested that's it yeah ok amigos muchas gracias cualquier cualquier inquietud pueden escribirme y comentarme alguna cosa y también gracias por todos sus comentarios que yo las recibo yo estoy bien feliz bien alegre con todo con todos mis hermosos seguidores en realidad muchos me han escrito también que que todos mis remedios mis 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 recetas han sido han sido para sus mejoras y y yo estoy bien feliz al escuchar todo eso los que empiezan a usar empezar con la salud buena con las alimentaciones sanas orgánicas frutas y verduras y legumbres etc ¿no? así es que yo estoy bien feliz demostrarle de mi experimentación mi experiencia pero bien yo incluso estuve también muy ocupada y estoy todavía ocupada con un señor que le estoy tratando del el tuvo cáncer al riñón y ahora ahora el resultado ha venido del doctor que ya no tiene cáncer claro que se operó pero también seguía en la sangre y ahora la sangre está normal y eso es lo que a mí más me anima y también gracias a sus comentarios me anima bastante estar junto a ustedes y promover la salud buena de una experiencia pura ¿ya? bendiciones amigos cariños a todos en cualquier momento estoy volviendo con una inquietud que las he ofrecido para mostrarle cómo hacer chocolate de árbol de cacao pero bien también les voy a mostrar cómo filtrar la cáscara de limón y naranja para este tipo de aceite para poner en la en nuestros pieles para poder mantener hidratado deshidratado etc ¿no? bendiciones a todos adiós bye 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 ¡Gracias! Música Música Música